hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora nos vamos a ir ya hemos vencido al sujeto misterioso en el capítulo anterior y obtuvimos un cristal estelar rubí el cual no sé me pareció bastante fácil no era tan complicado con marina pues resultó bastante herida y fue tan corto el capítulo debido a esa batalla contra el jefe y después y el fin del acto vamos a ver qué prosigue pero que es un mario está como mal geniado esa que eso era todo es no era el león tan fiero como lo es pero como lo pintaban muy bueno ahora que tenemos el cristal estelar volvamos a la aldea no me está muy herida pues pero qué un momentico voy a mirar algunas cositas ya estamos de vuelta ahora somos mario sombra lo cual es raro ese supuestamente iba a ser el sujeto al que hemos derrotado pero no ahora somos mario sombra vamos a ver qué pasó debe ser alguna técnica rara que utilizó este sujeto para durante nuestra batalla y pareciera como si hubiéramos ganado y ahora ese sujeto ya tiene el cristal estelar en lugar de mí en lugar de mí y ahora vamos a acudarnos con este bloque nos curamos completamente a costa de nuestro dinero pero vale la pena y ahora vamos a salir del templo lúgubre un ratito y nos dirigiremos a ya y vamos a salir del templo lúgubre aquí viene una cinemática si de esta vez no pasa nos haremos con el mapa pero mira quien tenemos a quienes tenemos aquí pero si es el pero si es el trío de las sombras con mi ganada fulminante acabaremos con mario en un plis plas mario en un plis plas maruján solo sabe decir vaya viviana saca la granada ¿eh? ¿qué te pasa viviana? ¿no has querido decir con ese ¿eh? es que no la llevabas tú hasta hace un momento piuja no soy la persona más adecuada para encargarme de un objeto tan importante ¿ya vuelves a defenderte con excusas baratas? que no se te ocurra repitarme si esa granada no la llevo yo encima es porque la llevas tú ¿o eso? ¿o acaso estás insinuando que la he perdido? yo no he dicho que pues no has pues nos has fastidiado los planes ¿y ahora qué hacemos sin la granada? en fin si la has perdido tú no debes de estar muy lejos así te encuéntrala antes de que volvamos y como no lo hagas ¿sabes lo que te espera? ¿sabes lo que te espera? ¿me castigarás? veo que tienes la lección bien aprendida así que vente a buscar vamos Maruja no perdamos el tiempo con este pedazo de alcornoque vaya vea pues ahora nos vemos en Villa Sombría y ya estamos acá antes de llegar a Villa Sombría nos encontramos con algo chao bello que estaba esperando eres Mario ¿verdad? tienes un buen nombre y qué decir de tu cuerpo la potencia de tu salto es impresionante aunque lo más importante es que eres famoso y esto me gusta ¿sabes? y por eso he pensado que a partir de ahora tu personalidad ¿te has dado cuenta? me he quedado con tu cuerpo y con tu nombre aunque poseo la habilidad de transformarme en quien me dé la gana no me basta con quedarme con el cuerpo y el nombre de esa persona también necesito borrar de la existencia a su anterior daño y por eso te esperaba aquí para terminar contigo lo que ya ha puesto quisiera divertirme un poco eso daré una oportunidad devolveré tu cuerpo y tus nombres si aciertas el mío ¿qué te parece? ¿no soy generoso? eso sí mejor que lo pienses bien antes de responder y aquí va bueno eso ¿alguien le suena eso de nombre? creo que aquí no hay P no hay P minúscula sospechoso voy a probar R U U U M U M voy a probar de nuevo R U M no esto es un espacio entonces podré intentarlo con la P mayúscula solo por hacerlo en fin un pel vamos a ver que te parece uff ¿qué crees que eso tan es mi nombre de ninguna manera? ya ya creo que no creo que puedas huir de este combate bueno, huir si puedo, huir si puedo hacer por el momento voy a huir por el momento no me puedo ni hacer daño ni él a mí así que sería una perdida de tiempo a correr el muy cobrado ha huido bien aunque sea romper el acento le queda pero muy poco listo, ahora estamos en villa sombría ya todos están destransformados pero yo sigo siendo una simple sombra bueno, no importa lo absoluto ah, esos tres cerditos eran las aventureras que nos encontramos en su atojo bueno, es bueno saberlo, ¿no creen? ah, vaya, vaya, nos encontramos con viviana y ahora, ¿qué voy a hacer? bueno, antes que nada, voy a guardar, yo sí sé qué voy a hacer, voy a guardar la partida y a descansar para futuros combates bueno, aunque termino huyendo entre algunos ya sea por flores pesadas y cosas por el silo y algunos oponentes que no pueda vencer solo a veces es más inteligente huir que perder el tiempo de una batalla que no puede ganar bueno, ¿has dormido bien? ven con cuidado y tenemos otro melocotón bueno un melocotón y vamos a salir oye, dije salir ya, vamos a ir a donde está viviana una y de paso ir a revisar si hay algún tesoro o algo por el silo y estoy buscando un objeto muy importante como no lo encuentre pero es que no tengo ni idea de dónde está mmm, tranquila, te ayudaré a encontrar aunque seas enemiga ajá que lo encontré una granada fulminante para dársela a Viviana ¿cómo? ¿la has encontrado? muchas gracias que alegría me libraré del castigo desastre que se ha roto seguro que se romperá cuando se le cayó a piruja pues buena la he hecho parezco destinada a recibir por todos lados vamos a consolarla a ver gracias ahora me siento un poco mejor pero de todos modos mis hermanas vendrán enseguida y entonces un momento ¿cómo te llamas? ¿me lo quieres decir? ¿qué has dicho? no te oigo no te oigo ¿te han robado el nombre? bueno, esas cosas pasan ¿te han robado el nombre? ¿qué significa eso? ¿podrías explicármelo? no te oigo entonces tu situación es mucho peor que la mía entonces tu situación es mucho peor que la mía Ya lo tengo, decidido, te ayudaré a recuperar tu nombre, tu cuerpo y a tus amigos. No te preocupes, por mi, no pasa nada, al fin y al cabo, tampoco es que resulte adorable estar con mis hermanas, y con razón, y demás, quisiera corresponder tu amabilidad de algún modo, será un placer, uh, 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 y Viviana, sea un nido temporalmente. Y aquí vemos las características de un nuevo miembro del equipo, aunque sea temporal, posiblemente, pulsando X, Diana se esconderá en la sombra junto a Mario, y ambos pasarán inadvertidos frente al resto de los personajes. Bueno, es una sombra al fin y al cabo, ya, y aquí viene un Boo. Antes era, en el anterior papel Mario, era una Boo, la cual me hacía invisible frente a los demás. usando X, Viviana y Mario saldrán de la sombra y volverán a su estado original. Bueno, en estos momentos no lo llamaría estado original en la situación de Mario. En el combate, podrá atacar a los enemigos con el golpe sombra, y también podrá proteger a Mario de los ataques con transparencia. Ah, la misma técnica que Boo del anterior papel Mario. Y listo, una vez que ya pasen los diálogos, lo vamos a dejar por ahí. Ahí. Primero, hay que averiguar el nombre de ese espíritu, o lo que sea, ¿verdad? A eso nos dedicaremos a recoger información. ¿Lo sabías? Los pájaros suelen hacerse los ignorantes ante las personas, pero en realidad saben muchas cosas que han visto en sus viajes. Yo poseo la habilidad de entender su lenguaje, de modo que, si además de preguntar a los habitantes de la aldea, escuchemos a los pájaros, seguro que obtendremos información valiosa. Me ayudaré, pero voy a averiguar lo de los pájaros por fuera de cámara, y vamos a continuar la aventura con Viviana en el próximo capítulo, porque lo dejaremos por hoy, y otro día continuamos y nos veremos en el Templo Lugubre. Eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta y acá, o si es la primera vez que les une mis videos, suscríbete a su video todos los días, te acuerdas de horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Historias de Terror con Noco Willy y Garmin 7a. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Un saludo. Chau, chau. Un saludo a todos los días. Sisnia casi a souscriptor o tuya. Usted de quello de los palançoes están están en el botón. Chau, chau. T